¡Los goles! ¡Los goles! ¡Los goles! ¡Vale, vale! ¡Los goles! 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 ¡Eso! ¡Bien nada bien! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Vamos a situar! ¡Eso! 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 ¡Bien nada bien! ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡Bien nada bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡O…WOW! ¡Eso! ¡Bien nada bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!你們 son COP! ¡Eh! y ¡eh! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Si no sale! ¡Oh! ¡Eso! ¡Solfe! ¡Soy nos la ve!